Ponte la, ponte la, ponte la acá, ponte la acá. Ya puedo ser un güerita. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Oigan, y para la gente nueva que se metió a este video. Ya sea porque les dio curiosidad el título. O simplemente querían ver cómo era un supermercado aquí en Chile. Bienvenidos a nuestro canal. Yo soy Lucy. Y yo soy Raciel. Y oigan, llegaron al lugar correcto. Si quieren ver cómo es un supermercado aquí en Chile. Porque nosotros tenemos una serie de videos de que vamos al supermercado. Y resulta que es una de sus favoritas. Entonces, hoy la quisimos hacer en grande. E investigamos y con sus opiniones y con todo lo que investigamos. Llegamos al supermercado más grande de Chile. ¿Qué es ese de ahí? Ese es el líder. Amigos, este no es cualquier líder. Este es un hiper líder. Lo que sí. Mira, vean lo grande que es. Es todo eso. Uy, no lo había visto. Estoy contentísimo. Quiero ir. Me encantan los videos de supermercado. Oye, a mí también me gustan. Pero, pues ahorita vamos a entrar. La verdad no sé hasta dónde nos vinimos, pero... Pero llegamos. Llegamos, llegamos bien. Y pues ahorita vamos a entrar. A ver, esperemos que ahora no nos corran. Porque pues como ya nos hicimos conocidos con esto de los supermercados. Espero que no nos corran. Así que pues vamos, hay que entrar. Amigos, eso es algo muy cierto. Déjenme decirles que últimamente cada vez que entramos a un supermercado, y más es el líder que nos queda cerca, nos echan bastante el ojo. Sí, nos andan ahí siguiendo. Pero no importa. Pero ahí estamos, exactamente. No, no hacemos nada. De hecho, les damos publicidad gratis. Pero bueno, si lo piensan de esa forma. Pero ya, lo divertido aquí es encontrarnos cosas nuevas. Yo siento que en este supermercado, que es el supermercado más grande de Chile, nos vamos a encontrar cosas muy nuevas. Y grandes. Y cosas grandes. En grande. Cosas en grande. Así es que vamos a verlo. Y otra cosa, estamos grabando con la camarita bebé. Ey, ya he extrañado esta camarita. Sí, yo también ya la extrañaba. Pero pues, ¿qué te parece ya que entremos a grabar? Y a ver qué cosas nos encontramos. Porque yo, la verdad, sí, estoy emocionada. Vayamos a ver qué nos encontramos en este. ¿Qué nos depara? ¿Qué nos encontraremos en este supermercado aquí en Chile? Sí. Y no es cualquier supermercado. Es el supermercado más grande de Chile. Aparte de todo, pues vamos a empezar a comprar nuestras cositas para llevar a México. Aunque todavía nos falta, pero no lo queremos dejar hasta el final. Así que pues, vamos a ver qué cosas nos encontramos para llevar a México. Amigos, ya entramos a lo que podría ser el supermercado más grande de aquí, de Chile. Y yo sé que ustedes dirán como de, Oigan, ¿por qué se emocionan tanto si es un supermercado o es un simple supermercado? Pero es que no es cualquier supermercado. Es el supermercado más grande de Chile. Según todo lo que investigamos y según todos ustedes, es un hiper líder. A nosotros nos emociona mucho porque como no somos de este país, nos gusta conocer cosas nuevas. Y si estamos yendo al supermercado más grande que es del país, qué mejor. Entonces, a conocer cosas nuevas. Amigos, nos espera una gran aventura de pasillos y pasillos y pasillos de supermercado. Y amigos, entramos a un pasillo. Bueno, yo entré a un pasillo que es como todo enlatado y como puros mariscos enlatados. ¿Saben? O sea, es como choritos. La neta no sé qué son los choritos, pero pues en las fotos se ven, en las fotos de las latitas se ven deliciosas y creo que me encantan. Y por si no sabían, ya sé lo que es el jurel. Jurel. Es un pescado. Aquí lo que he notado es que en los supermercados venden el atún, pero no lo venden, o sea, la gran mayoría de atún viene como en lomito así entero. ¿Saben? En México es como todo desmenuzado y como desmenuzado. Vienen en salsa picante. Picante. Y aquí, amigos, ya perdí a Razi, pero sé en dónde debe de estar. Debe estar en el pasillo de los tés o de los chocolates, así que vamos a buscarlo. ¿Sí o no les dije que Razi iba a estar en el pasillo de los tés? ¡Mira! Y ya tiene cajas de té. Ah, tengo dos cajas de té, Lipton, verde. Es que miren, a mi abuela le gusta mucho el té verde. En México es medio difícil a veces encontrar té porque, oigan, ¿ya vieron la variedad de té que tienen aquí? Es un pasillo, pero pasillo completo de puros tés de té. Hierro mate. Vean, 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 vean. Entonces tengo muchas ganas de... Y vean, para los que les gusta el Air Grey y no sabían que había de Supremo, aquí hay Supremo Air Free. Yo no sabía que existía. Yo soy muy fan del té. Entonces estoy muy emocionado, disculpen mi emoción. Mi pasillo favorito, tengo dos pasillos favoritos. El de los dulces y el del té. No, pero todavía me voy a llevar más. Amigos, así es que vamos a investigar más qué encontramos aquí. Y por lo mientras voy a estar viendo qué me voy a llevar de té. Y amigos, chequen cómo están los estantes como de café. Vean, tienen estas puertitas. Es como para que no se caigan o algo así, ¿no? Ponte tú, si alguien lo deja mal acomodado esto, así. Ay, para que no se caigan. Ay, puertitas, súper chido. Guau, es algo interesante que me llama la atención. ¿A ustedes no? A mí sí. Esto no está en México. Debería estar en México. Estas las de soda y todas esas cosas de agua y todo eso, yo supongo que no son dulces. Y amigos, he visto mucho ese comercial en la tele de las galletas Makai. Más ricas no hay. Y si las probáis, no paráis. Bueno, ese comercial está chistosísimo. ¿Ustedes me recomiendan estas galletas? ¿Son ricas o no tanto? Estas galletas, amigos, las de vino. ¿A qué saben si son realmente de vino o no? Me las voy a llevar para probarlas. Tal vez sean ricas y son como para los niños o no sé. Díganme ustedes por qué se llaman vino. O nada más simplemente fue un nombre así que les pusieron. Y amigos, aquí en el pasillo como de chocolates y todas esas cosas están como los chocolates así sofisticados. Y estos chocolates, la neta, son mis favoritos, amigos. Pero son un poco caros, así que pues se ven mejor ahí en la vitrina, en el estante. Pero son estos como artesanales belgas y que no sé qué. Son exquisitos. Amigos, les voy a decir que aquí son arduos consumidores de aceitunas y no quiero que se enojen conmigo, pero a mí sinceramente no me gustan mucho las aceitunas. Pero aquí venden aceitunas de todo tipo y a Lucy le encantan. A mí me encantan, amigos. Yo me puedo comer todas las aceitunas del universo. Lo peor de todo es que siempre me quieres dar de comer aceitunas y a mí no me gustan. Es que a mí se me hace que tú no las has probado y cuando las pruebes te van a gustar. No, sí las he probado. Todo el tiempo me las quieres dar a probar y me las quieres meter a la fuerza. No son aceitunas, son pepinillas. De todos modos son exquisitos. Amigos, les voy a decir que no llevamos ni la mitad del supermercado y pensamos que ya llevamos mucho. Mira, llevamos esta parte, ¿no? Y dicen, ah, ya llevan bastante. Pero no, vean todo lo que falta. Vean todo eso, o sea, ni siquiera se ve el final. Como estamos en Chile, no voy a faltar la sección gigantesca de vinos y como de pisco y todas esas cosas. No es porque nos guste a nosotros, porque no nos gustan las bebidas alcohólicas. El vino está súper barato. Pero el vino y todas esas cosas es característico de Chile y pues la sección de vinos es muy grande. Así que, pues vamos a ver. Recorrer aquí y a lo mejor llevamos de regalo. No solo es grande, sino que también es bastante barato. O sea, 3 por 9, no, 3 por 9 mil, no, 3 por 9, 9, 90. No, así dicen, ¿no? ¿Así me salió? 3 por 9 mil, 9, 90. 3 por 9 mil, 9, 90. ¡Oh! Ya vieron, aprendí. Vamos a echarle un vistazo rápido a ver qué nos llevamos por aquí. O tal vez no. Amigos, entramos a mi sección favorita. Una de mis secciones favoritas, porque tengo muchas en el supermercado. Y pues tal vez me dirán como, qué viejita, o ya eres una señora así súper grande. Pero me encanta ver todo lo de cocina, o sea, ver como todas las cosas así de repostería, todos los toppers, todas esas cosas. ¡Ay, qué lindo! ¡Me encanta! ¿Quieres una colita de Elsa? Amigos, ¿hieres visto? ¡Ah, no! Ponte la, ponte la, ponte la acá, ponte la acá. Ya puedo ser güerita. Amigos, y esta es la sección también de papelería, vean. Y también de este lado hay jardinería, y del otro lado hay quien sabe que otras cosas. Y huele a chicle. ¡Ah, es por las pelotas! Lucy, ya me acordé de que ese olor es de las pelotas. ¿De las pelotas? Sí, no, no, oye. ¡Ay, no, Lucy! Amigos, ya terminamos todas nuestras compras aquí en el lien, vean. No sé qué voy a hacer para llevarme todo esto en la maleta. Yo tampoco sé cómo nos vamos a llevar tantas cosas en la maleta, pero no importa. Ahí sabremos cómo acomodarlo. Así que ahora sí, ya vámonos. ¡Ey, amigos! Pues ya vamos llegando a donde estamos quedando. Estuvo muy productivo el día de hoy. Vimos cosas nuevas. Nos gusta ver cosas nuevas siempre, ¿verdad, Lucy? Sí. Raci y yo salimos muy impresionados de ese supermercado. ¡De verdad que enorme! Enorme, enorme, enorme. Y salimos con muchas cosas. Sí. Y amigos, si ustedes saben de algún otro supermercado que sea más grande, pues díganlo aquí en los comentarios. Porque pues nosotros ese fue el que investigamos que era el más grande. Y les queremos decir que vayan a checar nuestro Instagram. Tenemos contenido exclusivo para ustedes. Vayan a verlo. Va a estar apareciendo por aquí. Por algún lado de la pantalla es contenido exclusivo para ustedes. Para que vayan y nos sigan. Son cosas súper chidas que subimos diariamente. Para ustedes, ¿eh? Está súper chido. Y pues espero que les haya gustado mucho el video. Sean divertido con nosotros. Comenten qué cosas les gustó aquí abajo. Que les gustaría comprar si no son de aquí de Chile. Y si son de Chile igual. A lo mejor se les antojó algo que no han visto en el supermercado. Algo nuevo. Así es que nos vemos hasta un próximo video. Una próxima aventura. Esperemos que les haya gustado mucho. Y recuerden, si ustedes son de Santiago. Hoy 14 de Julio estaremos en una junta en el Parque de las Esculturas a las 4 pm. Si ustedes quieren ir, vamos a estar ahí. Esperándolos de 4 a 6 pm. Y les vamos a dejar nuestras redes sociales también aquí abajito en la cajita de descripción. Amigos, entonces ahora sí. Nos vemos hasta una próxima aventura. ¡Los amamos! Bye. 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 Bye.